que le demos, porque hay muchos temas, fíjate, pero este es, ¿tú cómo ves ese nombramiento? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo ves desde, como historiador y como las relaciones internacionales, por un lado? Y por otro, desde que ayer presentó su solicitud de renuncia el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay como un país conspiracionista. ¿Qué va a hacer el ministro? ¿Va a ser secretario de Estado? ¿Va a ser consejero? Aunque no puede, ¿tú cómo ves esos dos temas, Carla? Los dos temas están bien interesantes y creo que ambos responden a estrategias políticas. Los nombramientos de embajadores, embajadoras para exgobernadores, no surgieron con Omar Fallad. Ya ha habido otros casos polémicos, como el de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, también el de Sinaloa, Quirino Ordaz, de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Es decir, pues en su momento disidentes del PRI o personajes que de un modo u otro, pues quedan bien, digamos, con el proyecto de la Cuarta Transformación, dan paso a gobiernos de Morena y pues hay que decirlo porque son premios políticos. Yo estoy de acuerdo totalmente con Jairo. Lo ideal sería pues que personal de carrera, diplomáticos que tengan todas las credenciales en la materia, pues estén en estas embajadas, pero pues las cosas se mueven también en este ámbito político y yo creo que forman parte de algo que hemos visto en el PRI que tiene que ver con la desbandada de quienes militan ahí. O sea, no es una cosa que empezó apenas. Recordemos que personajes como Osorio Chong, como la propia, ahorita se me fue su nombre, ahorita a ver si me acuerdo, senadora también de la República que recientemente salieron del PRI, hemos visto episodios de desbandada de militancia. Yo creo que forma parte de la decadencia del PRI, pero Ruiz Macié, efectivamente la senadora Ruiz Macié junto con Osorio Chong, que ambos pues más o menos al mismo tiempo deciden salir del partido y yo creo que esto también tiene que ver con la pésima, pésima gestión de Alejandro Moreno como presidente del PRI y pues evidentemente también con la estrategia que ha sido muy exitosa, nos guste o no, y con las contradicciones que implica de Morena, de sumar, de integrar a personajes que en este caso pues yo digo políticamente son premios aunque no es tan costoso para la política nacional porque pues prácticamente se van a vivir cómodamente como embajadores a otros países. Pero es algo que está sucediendo y hay que decirlo. Y eso pues tiene sus costos ideológico políticos para la izquierda sin duda alguna. Yo creo que elevar la crítica es legítimo, pero por otra parte también verlo desde este punto de vista de que forma parte de una estrategia que ha sido exitosa para los alcances que ha tenido en otras entidades pues el proyecto de la Cuarta Transformación. Ahora bien, con este tema de Saldívar, pues está emparentado porque también el propio Saldívar pues se le ha visto durante su gestión con un acercamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo a los principios de la 4T, se le vio por ejemplo declarar públicamente que él está a favor de este principio que es el eje rector del proyecto de la 4T que es primero los pobres. Ahora pues el Poder Judicial desde la llegada de la ministra presidenta Piña ha tenido un papel muy distinto al que pues tuvo él como presidente de la Suprema Corte de Justicia y lo que ocurre ahora es que pues ciertamente esta renuncia nos tomó por sorpresa. Yo creo que nadie se esperaba pues ver esa renuncia y lo que resulta interesante es que se da en momentos en los que hay un cuestionamiento que es muy profundo que tiene que ver con los privilegios de la Suprema Corte con la corrupción imperante en todo el sistema judicial y que la salida de Saldívar podría vaticinar pues como esta orientación crítica que él puede hacer desde afuera en una especie de recomendación en lo que él con el conocimiento que tiene con pues esta experiencia como ministro presidente pueda otorgar ya dentro de la 4T y eso ha sido muy explícito. La reunión que tuvo con la coordinadora de los comités nacionales de la 4T, Claudia Sheinbaum, pues ya deja ver que explícitamente la renuncia tiene que ver con que se suma al proyecto de la 4T que ahorita tiene como uno de sus principales objetivos lograr la mayoría calificada en el Congreso en la elección del 24 para tener una Cámara que pueda llevar a cabo la reforma del Poder Judicial y yo creo que ahí Saldívar va a tener un papel muy importante y también pues hay que decirlo por haber abandonado ese cargo tiene un periodo pues de espera mínima digamos marcada por la ley para tomar un cargo público o de elección no podría ser diputado ni senador me parece que en dos años tampoco podría ser secretario de Estado ni fiscal en ese periodo y esto es muy importante porque yo creo que puede sumar a la 4T desde una trinchera que no necesariamente sea un cargo de elección o un cargo a nivel federal pero probablemente podríamos verlo ahí una vez pasado este periodo entonces yo sí creo que Saldívar se perfila para ser un personaje muy importante durante el próximo sexenio y pues también dentro de todo esto están los berrinches de la oposición porque se la pasaron durante su gestión como ministro presidente pidiéndole la renuncia y estaban hartos de él y ahora que renuncia están muy atacados porque pues ahora están diciendo que esto es como un atentado contra la institución del poder judicial bueno tampoco es algo nuevo ya hemos visto otras renuncias lo cual es otro tema pero a mí me parece un movimiento muy interesante y sobre todo eso cómo se va a perfilar para el próximo sexenio Víctor es a